Hasta luego. Por favor no te metas en mi vida, pero llévame al centro comercial. Por favor no te metas en mi vida, pero llévame al centro comercial. Ella siempre me decía, yo no quiero compromiso. Ella siempre me decía, seamos tan solo amigos. Ella siempre me decía, me presionas demasiado. Ella siempre me decía, vámonos pa otro lado. Ella siempre me decía. Por favor no te metas en mi vida, pero llévame al centro comercial. Por favor no te metas en mi vida. Pero llévame al centro comercial. Por favor no te metas en mi vida, pero llévame al centro comercial. Ella siempre me decía, llévame a la perna, porque yo siempre quería llevarme a la batalera. Ella siempre me decía que yo me arremaba mucho, que mi perro faldera no me parecía un chucho. Ella siempre me decía, por favor no vengas en mi vida, pero llévame al centro policial. Dicen que hallaron petróleo y canarias, y los canarios nos vamos a borrar. Nuestro petróleo es el más potente, enriquecido con lava de bolsa. Están contentos el gobierno y los cabildos, porque ya nada, nunca lo mismo será. Cada cabildo que miraba independiente, ningún canario tendrá que trabar la ruta y la ruta. Pum, para, pum, para, pum, para, pum, para, puma, 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 puma. Los Jackis quieren ver y la aprenderse, los para ver nos quieren comprar roquetes. El mundo entero desayunó a nuestro novio, a ver si grita con nuestro petróleo. Tenía un coche de segunda mano Que me lo echaron pa' atrás en la YV Pero le puse petróleo canario Y ahora camina mejor que un baileo Nuestro petróleo en la gasolinera Va todo gratis, igual que en Venezuela Y no está fe y le refino, refino A la parrilla con carne de cochino Abajo el euro, moneda europea El Petrohuante será otra moneda Y si el dólar se arruma y se acontera El Petrohuante lo rescatará ¡Ay, ay, ay! Nuestro petróleo es herencia de los guanches Rito en proteínas y en fibra natural Hasta la brinda visitan las islas Para chucarse de nuestra gasolina Estaba un día tumbado en la arena Y se me puso la piel hecha una pena Pero esta pena merece la pena Porque el Petrohuante ganaron cosas buenas Ya se cayó, ya se cayó Y así cayó el petrolero Y así cayó, ya se cayó El petrolero se cayó Y cayó, cayó Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí A las horas de efectiva Muchísimas gracias, Domingo Y con el Profapa y todos Ustedes